¿Sabes mi hermano Mario? ¡Aleluya mi hermano! ¡Aleluya mi hermano! ¡Aleluya mi hermano! En mi corazón ya vive Jesús Me dio perdón, me dio su amor En mi corazón ya vive Jesús Me dio el perdón, me dio su amor En mi corazón ya vive Jesús ¡Aleluya mi hermano! 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 Hoy Jesús, está cruz lejal, y hoy Jesús, le hoy está contón, y hoy Cajuar, y Jesús en la calda contón. ¡Aleluya! Y ya muy vas mi hermano Mario. Así es mi hermano, muy bajado, que Cristo nos rescató mi hermano. ¡Aleluya! Un aplauso fuerte para el rey de reyes, señores, señores. ¡Fuerte, fuerte esas palmas! ¡Eso! ¡Qué bonito aplauden, qué bonito trajan los colegios de Dios! Así se aplaude al señor con todos. ¡Eso! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Cajual, li oi Jesús, li ta contone, li na cal Jesús. Li oi Cajual, li oi Jesús, li ta contone, li na cal Jesús. Oh Señor, colaba a Dios. Se quiso yudabando a Dios. Oh Señor, colaba a Dios.